Volvemos entonces y continuamos charlando con ellos allí en la casa de uno de los integrantes de esta agrupación joven llamada Índigo y por supuesto vamos a seguir escuchando ese conjunto de voces que hacen de esta nueva agrupación algo realmente promisorio y la verdad que nos pone muy contentos de poder tener en el programa de hoy a los chicos y presentárselos a ustedes dentro de lo que es el primer programa del año hay mucho material que venimos sin duda algunas preparando para lo que va a ser el comienzo del año y van a ser realmente programas muy pero muy buenos, yo se los prometo ahora continuamos con Índigo Yo aclaro que ellos eran de nacional y yo de la comercio nosotros normalmente le ganábamos a ellos en los intercolegiales todo el mundo sabe que es mentira pero igual un beso a la gente en el comercio pero paralelamente lo musical y lo deportivo va bien o abandonan los botines No, no, nosotros deportivamente vamos muy arriba por ejemplo a diferencia de Cristian y no, Cristian nada más, estamos muy abajo No, aunque no parezca si practico un poco de deporte Bueno, lo importante es que se dieron cuenta de que esto es de ustedes, esto es para ustedes, le pusieron un nombre, le aportan cada uno y el armado de este disco fue así, con el aporte de cada uno, ¿sí? Así es Todos tocan instrumentos Si, por ahí quizá en la banda no, pero todos, o sea, claro, todos tocamos la guitarra, Ficky el que peor toca obviamente pero todos tocamos la guitarra, por supuesto que aquí Ficky y Jorge Ledesma, digamos que no está, que le vamos a dar un saludo grande que es nuestro productor, también ellos se encargan de todo el tema de la producción, vamos a decir, de todo el armado, de los gallegos, de los voces, todo y nosotros somos los que obedecemos, así que, pero todos aportamos mucho en cuanto a ideas, en cuanto a... A la composición Claro, ¿no? y sobre todo también a la elección quizá del repertorio El repertorio de este disco es canciones propias y algunos covers Así es, exactamente ¿Sí? Empezando por lo de los covers, ¿cómo surgió el incluir covers? También pasa por el gusto de cada uno Es como que en el disco tenía que estar reflejado el estilo de cada uno Por eso hemos grabado una canción de Juampi, que se llama No Puedo Hemos grabado un gato del bisabuelo de Jamiro, que es como Hombre Basualdo Cristian también nos ha propuesto una chacarera que le trae muchos recuerdos por parte de su Su familia, de su abuelo, una chacarera que se llama Quixcaloro Y bueno, y por mi parte una canción de Luis Alberto Espineta que se llama Muchacha Ojo de Papel Entonces como que... No muy conocido No muy conocido Entonces el disco tiene esos matices, creo que el color de cada uno, el gusto musical de cada uno Y bueno, otro tema también conocido ¿A todos le hicieron el multivocal o hay alguna canción que sea cantado por uno o por dos? Todo es vocal Todo es arreglado a cuatro voces Todo es arreglado a cuatro voces Y ese era el desafío de quizás a veces hay canciones, como Muchachos Ojo de Papel, como... Bueno, todas las canciones con Soundcore, por ahí el compromiso o lo difícil y el desafío es hacer una versión propia Y es difícil, porque a veces el oído está... más en las canciones populares están todas completamente metidas en la gente Y, por ejemplo, nosotros la primera canción que hemos tenido, una chacarera, que hemos tenido la primera, vamos a decir, la primera participación en algún concurso O la idea de meternos en un estudio, de armarla, lo que ha dado inicio, ha sido la chacarera Camino al Amor Y todo el mundo la tiene, Camino al Amor, hay caminos... Por los santegueños, por Penteco Y nosotros nos agachamos ese desafío y decimos, mira, vamos a armar las cuatro voces Y ahí, bueno, ahí empezó Ricky a armar y desarmar lo que se dice en cuanto a la música Y por suerte ha sido un tema que nos ha dado mucho, porque la verdad es que nos ha dado un montón Ahí hemos ganado el concurso de arte argentino, ¿verdad? Sí Que ha sido el puntapié inicial, digamos, de todo esto también Así es la excusa Después también, sin faltar el respeto a nuestros mayores, digamos, en este caso a Jacinto Piedra Hemos grabado El Buen Lugar El Buen Lugar es una polca, pero nosotros hemos tomado el atrevimiento de reversionarla y hacerla como un aire de chacarera sería Y sin faltar el respeto, obvio, al autor, al compositor, en todos los covers que hacemos Pero bueno, gracias a Dios, nosotros escuchamos muchísimo música Yo por lo menos constantemente estoy escuchando música Y vamos sacando ideas de distintos géneros que escuchamos, pero cuando nos escuchamos no es netamente folclorero nuestro, miren Y vamos aprendiendo, todos los días se aprende y bueno, aquí estamos, bien variadito Y con toda esa variedad que han logrado para un disco nuevo, el nombre lo tiene, ya está Indigo Sí, sí, el nombre del disco va a ser como la banda Indigo, porque el disco es la banda, así, porque simboliza lo que somos nosotros O al menos lo que hemos empezado haciendo, digamos, hace dos años, un año y medio Quizás hemos terminado, muchachos, de grabar el disco Sí Sí, un año y medio, quizás un poco más de un año y medio, hemos terminado de grabarlo, del máster, de todas esas cosas Producción de fotografía y todo lo que envuelve a un disco Y bueno, hemos decidido ponerle eso porque éramos en ese momento y un poco también lo que somos hoy Obviamente que las bandas, los grupos van mutando, van cambiando, vamos escuchando otras canciones Por ejemplo, ahora, este año, por suerte, o hace seis meses atrás, hemos empezado a incursionar, quizás en otros ritmos En otras canciones nuevas, en otros repertórios, en otros autores Y hemos tenido la suerte también que ande bien Ojo, porque sumo lo que dice Jamiro, de que el tema, escuchamos mucha música Y por ejemplo, hemos agregado también, para tocar en vivo, aclaro, digamos, a la noche, a las peñas, o a los recitales que tocamos nosotros Momentos para, como se dice, para la fiesta Sí, tocamos cumbia, hacemos un enganchado, así que, por ahí, capaz que en vivo también tiene otro gustito también, ojo índigo Está bien, está bien, nosotros estamos mirando este programa ya en 2019 Y si se quiere fijarse en lo que ha sido el 2018, ha sido movido para Santiago del Estero En cuanto a tantas alternativas que hoy por hoy hay ¿Y cómo fue el año para Índigo? Y el año ha sido, bueno, obviamente, largo, pero nosotros hemos arrancado con los festivales O sea, el 2018 de enero, hemos hecho el Festival de Chacarera, Salamanca Hemos tenido la suerte de debutar en el Festival de Salamanca como Índigo Quizás los cuatro ya habíamos tocado en el festival, pero... Distintas, agrupciones Claro, pero con Índigo ha sido una noche muy linda El Festival de La Falta también ¿Se sintieron ese nervio que se siente, como lo siente cualquier artista? Sí ¿Cómo fue lo previo a estar en el Jacinto Piedra, por ejemplo? Sí, más ahora, sabiendo que es el proyecto de uno, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Se siente distinto? Sí, aparte, creo que como lo pasa a todos, que no hay mejor cosa por ahí que sentir ese miedo ¿Podemos ahí contarnos? Sí, pues, ya estamos en otro año Ya estamos, sí, estamos en otro año Bueno, aquí el señor que está a mi izquierda, tiene toda la experiencia, todos los escenarios de Santiago, del país Y el tipo siempre, cuando lo ves tocar con otra banda, o cuando lo ves tocar, lo veía años anteriores El tipo estaba en la suya Es Lash Es Lash Es preocupado, desestresado, todo Ahora con Índigo, te digo, no sé, la gente me parece que es otro riki serio Que está, eh, que vamos ahí, eh, está todo en los detalles Todo pendiente, sí Ahí se pone nervioso, ahí se pone nervioso, te digo la verdad, ahí, me parece que mi amigo ahí se preocupa de más Y es como, me, el cálculo debe ser como Me convierto, me convierto en el Puma En serio, Puma es tu clon Es como el jugador de fútbol que es hincha de un club, pero tiene que jugar porque es profesional en distintos clubes y capaz que hace un caño Pero cuando se pone la camiseta, le pesa la cara Sí, no, creo que uno lo que más quiere es que salga bien y brindar un buen show Como te digo, uno, yo al menos en la Salmanca, en el festival, que bueno, gracias a Dios hace muchos años, he tenido la suerte de participar Se siente distinto, se siente distinto porque, este, creo que es un proyecto de todos y llega en una etapa distinta de la vida Este, pero bueno, por suerte, nosotros cuando hacemos música disfrutamos mucho, este, de... De tener un grupo con gente que queremos, con músicos que son amigos nuestros y que son excelentes músicos Entonces, la música fluye de otra forma, de la manera más sincera, este, que puede haber Compartiendo escenarios con gente que uno quiere y con buenos músicos Y aparte nosotros estamos ahí al frente y tenemos una defensa, verdad, espectacular, así que... Tenemos, tenemos, la verdad, los músicos que queremos tener Eso es todo por decir Eso lo tenemos bien en claro, son excelentes músicos y no solo los músicos que estamos en el escenario Si no, este, hay mucha gente detrás del escenario, como, como Gonzalo, que, que aquí, bueno, está fuera de las cámaras Que, que también es una persona que siempre nos ayuda con un montón de cosas Y bueno, ni hablar del Puma, que en su comienzo, este, nos ha aportado y nos sigue aportando un montón de cosas Y bueno, y ahora, este, Jorge Ledesma, que nos está presente porque está de viaje, está de vacaciones También, él se ha puesto como la mochila de Índigo este último tiempo cuando hemos hecho el disco Y la verdad, le debemos, le debemos un montón, porque lo que ha aportado él este último tiempo en el grupo Ha sido increíble desde, desde el lado de lo musical, desde el lado de productor Este, como amigo, es como que hemos crecido mucho, mucho este, al, al formar parte del, de Índigo Así que le agradecemos un montón Bueno, lamentablemente hoy no puede estar por cuestiones familiares, está, está en otro, en otro país Está de vacaciones, lamentablemente dice Ya le va a tocar a ustedes, bueno, no creo porque justamente la época en que todos están de vacaciones Es la época en donde más trabajan Sí, 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 sí Ya vamos a seguir charlando porque queremos que en Ticket al Show también podamos disfrutar de, de, de algunos de los temas De este nuevo disco, como adelanto, y les agradecemos que hayan elegido Ticket al Show para poder mostrar a la gente Este, algo de lo que seguramente está viendo en los escenarios de, de los festivales 2019 ya, eh, es increíble Y bueno, ya volvemos, seguimos con los chicos Vamos, chacarén Vamos, chacarén Para juntar Quixcaloro, una vieja me invitó Tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó Agarramos a la siesta Con el humo que ya nos dio Lados iban adelante y más atrasito yo Vieja llena de malicia Cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro La madre que la tiró Quisca loro, quisca loro Ese tiempo ya pasó Olvidé pronto a las viejas Pero a las chinitas no En una baila de fierro Para rope preparó Las chinitas la pelaban Y el fuego soplaba yo La vieja salió por leña Por la paraba se fue La otra se metió en el rancho Vaya a saber para qué La vieja muy advertida A las dos las castigó Y después una por una Me las consolaba yo Quisca loro, quisca loro Ese tiempo ya pasó Olvidé pronto a las viejas Pero a las chinitas no Nueva pausa y volvemos enseguida No más con más de Ticket al Show Ya no podré vivir En busca No más con más de Ticket al Show